¡Muchas gracias! 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 ¡Excelente lección! Un funcionario municipal de Carrero, una persona que sabe los temas municipales, una persona que conoce los problemas de la zona y muy sensible a todos los planteamientos de la gente. Lo hemos visto en el correo de cosas. Creo que van a tener un gran secretario, no lo dejen solo, es importante que lo respalden, que sientan que la población lo respalda, que sientan que la gente le trae no solo pedidos sino también soluciones a una cantidad de problemas. Trataremos de que la Junta se integre lo antes posible. Por parte nuestra ya podríamos inclusive dar los nombres, pero tenemos que esperar los demás grupos políticos que se lo vamos a pedir en los próximos días. Así que quizás en el mes de marzo ya también, si podemos, podemos integrar las juntas locales, los miembros, o sea, los cinco miembros para que ellos se deshacen a funcionar. Estamos junto al nuevo director de obras de la Intendencia Municipal de Rivera, un hombre ya experiente en esa función, pues recordamos su gestión en la misma secretaría, en el gobierno del doctor Altivo Esteves. Antes de todo, bienvenido a Tranqueras en esta asunción del nuevo secretario de la Junta Local. Muchas gracias. Definitivamente muy contento de estar de nuevo con ustedes acá. Y bueno, estoy a las órdenes para lo que tú dispongas en cuanto a lo que quieras preguntar. En términos generales, usted, ¿qué tiene planificado, qué se ha hablado con el Intendente a nivel de obras urbanísticas para Tranqueras, que es una villa que está en constante crecimiento, con muchas viviendas nuevas, con trazados nuevos de calle? Seguramente usted ya ha planificado algo y ha charlado algo con el Intendente Municipal al respecto. No, indudablemente, no ahora, sino durante la campaña, preparando las propuestas de gobierno, se ha pensado en todo el departamento. O sea, en la ciudad de Rivera, en las villas y, por supuesto, en la ciudad de Tranqueras, ¿verdad? Así como también la campaña. No se ha desatendido nada. Podemos decir que sí, hay inquietudes del señor Intendente y que ya estamos trabajando para concretarlas en proyectos, ¿verdad? Es decir, toda idea hay que llevarla a un proyecto para después ejecutar. ¿Que existen proyectos concretos para Tranqueras? Por supuesto que sí. Por ejemplo, ahora que llegamos medio tarde, vemos en la oscuridad que está asumida. Creo que es un tema que preocupa al Intendente, atacar el área, por ejemplo, de alumbrado público. Creo que es una necesidad que la palpan todos. Indudablemente, continuar con el plan de mejoramiento de la pavimentación de las calles de Tranqueras, que naturalmente tiene un déficit importante en materia de pavimentación. Eso en líneas generales. Por supuesto que después nos entraremos a sentar, a conversar directamente con el pueblo de Tranqueras en cuanto a que nos planteen las necesidades que ellos entienden prioritarias para después materializarlas en proyecto. Tal vez estos primeros meses vamos a estar, no digo domizos, pero sí atendiendo la villa tal vez no como nos gustaría hacerlo, porque largamos esta administración con un gran compromiso, un gran desafío para Ribera como es el organizar la Copa América como sede. Indudablemente, nos ha quedado un paquete muy importante de obras a realizar con muy poco tiempo. Por eso hablo de desafío. Bien, seguramente después tendremos oportunidad de charlar sobre algunas mejoras que son aspiración de la población, como los paseos públicos, el caso del balneario municipal y otras obras. Pero como usted dice, se nos viene la Copa América y los tranquerenses como integrantes de este departamento. Queremos saber algunas cosas y principalmente su óptica, su opinión desde adentro de la dirección de obras ahora con respecto a las obras del estadio, sobre todo lo que atañe a la Intendencia Municipal. ¿Se están cumpliendo los plazos? ¿Qué expectativa puede tener la gente? ¿Hay algunos temores? ¿Cómo es toda la situación? Bueno, con relación... El tema de la Copa América tenemos que dividirlo en dos. El estadio por un lado y toda la infraestructura del entorno del estadio y la infraestructura ciudadana, digamos, o sea, la ciudad de Rivera con sus accesos. Con respecto al estadio, bueno, el estadio pienso que no va a haber ningún problema de que se va a terminar en tiempo y en forma. Hay un contrato con una empresa que va cumpliendo sus cronogramas y por tanto no va a haber inconveniente. Además, si por problemas de inclemencias del tiempo, las horas se atrasan, la empresa tiene recursos como para duplicar horarios, ¿verdad? Y por consiguiente recuperar los tiempos perdidos. O sea que desde ese punto de vista, la preocupación de nuestra parte es menor. El tema, en todo caso, podría ser los recursos. Porque lo que es muy importante destacar, que se programó un estadio que originariamente se presupuestó en dos millones y en mil dólares y hoy está costando prácticamente seis millones trescientos, o sea, tres veces más. Por tanto, contamos con toda seguridad que esos recursos los proveerá el Gobierno Nacional porque indudablemente la Intendencia no tiene condiciones, ¿verdad? Pero lo que sí va a ser un desafío para nosotros es todo el tema, como yo les decía, de la infraestructura del entorno del estadio y la de los accesos a esa zona, ¿verdad? Del estadio. Yo, que no fue prevista conjuntamente con el estadio. O sea, el estadio se proyectó aisladamente sin prever el impacto que iba a producir el funcionamiento de ese estadio en la ciudad de Rivera. Para que ustedes tengan una idea, lo tranquerece que todos conocen la ciudad de Rivera, las expectativas de afluencia de público a la ciudad en los días picos de partido, que son cuatro días, no va a bajar de los 35 a 40 mil personas. Porque si bien el estadio tiene capacidad para 25 mil y algo, debemos tener en cuenta que mucha de la gente que viene va a venir acompañada, teniendo en cuenta otros atractivos que tiene Rivera, como ser los frijos, por ejemplo, el comercio en general, con mercaderías que se ofrecen y que nuestros vecinos y hermanos no existen. Entonces, de ahí ya podemos sacar una primera conclusión, que vamos a tener un turista cada un riverense y medio o cada dos riverenses. Entonces, si hacemos un poco de memoria de los actos políticos últimos, en donde 7 mil, 8 mil, 9 mil y hasta 10 mil personas en la calle ya provocan un congestionamiento de la ciudad en cuanto a circulaciones, podemos hacernos un ideal de que pueden ser 30 o 35 mil personas en esas condiciones. Pero esas personas no van a venir a pie, van a venir en ómnibus y van a venir en auro. La previsión, digamos, la estimación a nivel de piso, o sea, mínimo, es que a Rivera puedan llegar en esos días pico del orden de los 250 a 300 ómnibus, teniendo en cuenta el radio de hasta 500 kilómetros, que prácticamente nos cubre todo el estado de Río Grande del Sur de Brasil. Y un piso de 5 mil vehículos. Entonces, si nosotros nos imaginamos una gran caravana de 5 mil vehículos circulando por la ciudad de Rivera, eso nos daría una cobertura de 392 manzanas, que significa prácticamente la tercera parte del amanzanamiento de la ciudad de Rivera, y yo les diría que casi un 80 ó 85 por ciento del amanzanamiento del casco de la ciudad de Rivera. Si esos vehículos los tenemos estacionados, estacionados en las calles, como se estaciona normalmente un vehículo, pero en una zona de exclusión que se haría pura y exclusivamente para el estacionamiento de esos vehículos, nosotros tendríamos una cobertura de 130 manzanas, lo que prácticamente es la tercera parte del amanzanamiento del casco de la ciudad. Yo les doy estas cifras porque pienso que grafican un poco la magnitud del tema que hay que tratar. En el entorno inmediato del estadio tenemos que realizar un estacionamiento, pero que, como todos conocen, una zona baja de bañados, que la estamos recuperando y que la vamos a tener que rellenar y que va a originar importantes movimientos de tierra, del orden de los 100.000 metros cúbicos. 100.000 metros cúbicos, para que tengan una idea, una hectárea, o sea, 100 por 100, 10 metros de tierra, o sea, un edificio de 3 pisos de altura y que tiene el perímetro de una manzana, para que tengan una idea, ¿verdad? Y todo, a lo cual le tenemos que sumar los pavimentos de las calles de acceso, los pavimentos de la zona de estacionamiento, el alumbrado, porque los partidos van a ser nocturnos, la gente que va a llegar a Ribera no conoce a Ribera y, por tanto, no la podemos introducir en una boca al lobo. Y, además, una correcta y muy profusa señalización para evitar el congestionamiento de tránsito, los embotellamientos, los accidentes, lo cual, por eso decía, es una obra improbable, una obra que es un gran desafío para todos nosotros, para todos los riberenses. Y de una envergadura que se hace más grande por el corto tiempo que tenemos, prácticamente 4 meses para ejecutarlo. Si se hubiera previsto antes, si se hubiera empezado con más tiempo, tal vez el desafío hoy no sería tal. En materia de tecnicismo me refiero, ¿verdad? A lo cual hay que sumarle a esto los costos. Estos costos son también importantes. Si fuéramos a la obra ideal, o sea, realizada en toda su magnitud del entorno del estadio y del entorno ciudadano, tenemos que hablar de un costo similar prácticamente al de otro estadio. Bueno, creemos que vamos a contar con el apoyo del gobierno nacional, porque esto es una empresa, en definitiva, riberense, pero nacional. Rivera es el Uruguay. En este momento Rivera va a ser una, la puerta de entrada, si se quiere, una de las principales puertas de entrada al Uruguay, con un contingente muy importante de gente que va a venir a través de Brasil y a través de Colombia, para lo cual hay una expectativa grande también de público a llegar. Y la primera imagen a veces es la que queda, o sea que Rivera va a ser un poco esa primera imagen del Uruguay. Entonces, esto es trascendente no solo para Rivera, sino para el Uruguay. Y así lo debemos de encarar, como riberenses y como uruguayos. En eso estamos, nos tenemos fe, somos optimistas, pese a todas las dificultades, pero no se hace lo que no se quiere y no se llega a lograr los objetivos si no nos los proponemos alcanzarlos, ¿verdad? Finalizamos con una pregunta donde le pedimos una respuesta hipotética. Usted recién habló de costos que serían similares a construir un estadio nuevo. Si hubiera estado en sus manos o si esto se hubiera estudiado en otro plazo anterior, ¿usted era partidario de que se construyera un nuevo estadio en un lugar adecuado? Bueno, yo siempre sostuve que yo hubiese dejado la Tileo Paiva tal cual estaba y que hubiera, se debió haber construido otro estadio en otro lugar y sacándole partido a la topografía que tiene la ciudad de Rivera, una topografía quebrada, de laderas importantes, y eso haría que el estadio, en vez de ser construido, ¿verdad?, con una estructura o una superestructura de hormigón armado, pudiera haber sido construido con una estructura en tierra y haberse entonces utilizado al máximo la capacidad empresarial y operacional de la Intendencia. Lo mismo podríamos, el hormigón a ser utilizado, no iría a ser en el volumen que está siendo utilizado un hormigón estructural, sino más bien un hormigón, para que nos entendamos, de revestimiento, y por tanto podría haber sido un hormigón ciclopio en donde se podría reducir al mínimo la utilización de hierro y por tanto prácticamente el costo real se hubiese transformado fundamentalmente en costo de polvo, porque la piedra la Intendencia la tiene, la gravilla la Intendencia la tiene. Y pienso que un estadio realizado con esas características se podría haber perfectamente construido con los dos millones que originariamente se estimó como precio para este estadio que hoy estamos ampliando, el Atilio Paiva. Pero además, al haber elegido un lugar distinto, con las condiciones topográficas que yo les decía, podríamos tal vez haber generado un nuevo polo de desarrollo urbano dentro de la ciudad de Rivera. O sea, sin provocar el impacto que hoy nos está provocando este estadio. O sea, al elegir la zona, se hubiera elegido también una zona con una dimensión adecuada, no sólo para el estadio, sino para albergar un estacionamiento suficiente como para colmar todas las expectativas. Y con vías de acceso apropiadas. Muy bien, agradecemos su tiempo y lo esperamos por aquí para conversar muchos temas puntuales de tranqueras, quizá después de la Copa América, pero esperaremos su visita. No, no, no. Por supuesto, de que sí estamos a las órdenes. El que estemos concentrados prácticamente el máximo de los esfuerzos municipales de la Copa América, no quiere decir que distraigamos la atención al resto del departamento. vamos a estar en contacto y todo lo que podamos seguir haciendo acá lo vamos a seguir haciendo. Sólo digo que tal vez nos vamos a ver un poquito restringidos y que sepan disimularlo, por tanto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.